¿Qué tal amigos? Yo soy Luz y estoy encantada desde el Shop Room de Grupo Ruz porque traen una variedad de cosas increíbles. Una de las favoritas de chicos y grandes, este super coleccionable que es LOL, que he vuelto locos a más de uno, vienen unas cosas tan bellas. Aquí tenemos, para empezar, el exhibidor para que ustedes guarden a sus LOL y vamos a ver un poquito de lo nuevo que viene. Estas que traen cabellito para que las puedan peinar, los nuevos packs, son maravillosos. Esto con glitter me puede fascinar, vienen tantas cosas para amigos, pero no solo eso. Empezamos de este lado con Popsi, que es esta niña de unicornio, estos colores. Entonces, ¿sabes que se puso tan de moda esta parte del slime, de lo que fue Shunapopo, los colores y demás? Y pues, este año vienen estos, vean los colores, los ojos, los detalles de que todos son mágicos porque traen el cuernito. Y este, vamos a ver si todavía tiene, traen un cierto suero que parece como gel, para que ustedes hagan su slime. Le vuelven a poner el tapón, lo agitan, ¿se escucha? Y vamos a esperar unos segunditos, vamos a ver, se lo tiene que pintar. Es un show, un juego completo, pero en lo que yo juego con este, que son estos grandes, hay que decirles que también vienen unos chiquitos que son mystery, que están preciosos. Me encanta por todo lo que viene involucrado, esta parte de los conocemos, no los conocemos, viene en café. Vean los colores, esto es para hacer slime, vienen tantas cosas. Por acá tenemos más de lo que podemos encontrar, para que ustedes vivan y sean felices con ellos. A ver si ya se deja. Para que ahorita que estamos viendo, el polvo brilla, o sea, realmente es un unicornio místico, mágico, musical. Vean el color que tiene la babita, ese slime. Pero es un color dorado, tornasol, es increíble, me encanta. Ahorita está muy líquido, hay que esperar que se seque y va a ser slime, va a ser baba. Está maravilloso, y pues como les decía, LOL viene con muchas cosas, vienen con las hermanitas. Ahora vamos a encontrar mascotitas también, bebé, accesorios, los packs, que ya conocemos que traen un chorro de sorpresas. Pero este es mi favorito, que deben de estar muy, muy, muy al pendiente. Porque, ¿qué creen? Es una fábrica para que ustedes puedan personalizar sus LOL. Viene con una blanca, y lo que ustedes pueden hacer es, con el pegamento especial, la ponen aquí y los diferentes tipos de brillantina los pueden ir creando. Y esto está padrísimo, porque si tienen alguna varias veces, o otra vez, o como sea, las pueden intercambiar, les pueden pintar, poner los colores. Y aquí ponen su LOL, gira, se le pega todo, se seca y ya tienen una LOL diferente. O sea, si es una variedad increíble con esto, es una locura, está tremendo. Y ya tenemos las nuevas mascotitas, que ya las conocíamos. Por acá tenemos la LOL, y vamos a ver, aquí está. Estas nuevas mascotitas están sensacionales, porque vienen peluchosas, vienen con flock, ya véanlo. Y la parte aquí es que si ustedes les meten en agua así, se les va a caer todo el pelo. Está, pero así, tremendo, increíble. Si no, con agua le van a ir pudiendo quitar lo que quieran así de, ah, no, pues yo quiero que sí le queden las orejitas, no sé. Y véanlo, son las novedades que traen nuestros amigos del Grupo Rus para que las busquen. Los que ya conocemos, ya los más tradicionales, aquí están, siguen llegando, siguen llegando cosas como estos. O sea, son con 25 sorpresas, porque el juego no termina, ya está la casa, búsquenlo. Son muchísimas cosas que pueden encontrar en departamentales, autoservicios. Y como eso llegan, mojo, mojo. Estas cosas son también squishies, increíbles. Pero vienen algunos con briquitos, no sé si se alcanzan a ver o no. Pero vienen tantas cosas, estos son de este tipo de diseño para que los busquen. Y ustedes lo apretan y sale por aquí el hijito, el hermanito. Ahí está, o sea, son tantos para que los coleccionen, jueguen, son squishies. Y lo que me encanta es que este pareciera que vamos a, las maquinitas vamos a jugar para atrapar uno. Vean estos, los que son de cubitos, vienen un poquito más grandes con un set. Y lo padre es que, vean la textura. Vean, vean los colores. Me encantan. Para que los busquen, jueguen, los animalitos, son muy tiernos los diseños. Son muchos. Ahí está, es squishies. Hay de todo. Vienen tantas cosas. Y regresa uno de nuestros favoritos, que son los num nums, que son estos. Ya sabemos, viene el num, los apilan y demás. Son referentes a comida, pero en esta ocasión vienen con accesorios maravillosos, que cualquiera quisiera tener. Vean, aquí viene una parte. Lo vamos a abrir. Y este es un gloss para pintarse los labios. Está padrísimo. O sea, vienen muchas cosas para que tengan todos. Y este creo que es de mis favoritos. ¿Por qué? Porque estos ya vienen solitos, ya está completo. Pero son diferentes, porque podemos encontrar, en este caso, este es un barniz de uñas. O sea, un barniz de uñas súper kawaii. Podemos encontrar lo que son esencias, cremas, aquí podemos ver un labial. Está maravilloso los... El traste, por así decirlo. Es que es uno de refrescos. Está maravilloso. En serio, es un traste. Y es una casa. Y es muy lindo. Y hay muchas cosas, entre ellas estos grandotes. Vean el contenedor. Es como si fuera un vaso. Está ideal para tomar o para llenarlo ya después de cositas. Vienen muchas, muchas variantes, diseños. Y estos me encantaron. Porque, pues, como lo decíamos, los num num. Aquí vienen, algunos se mueven, traen labiales y todo. Pero esto es una fresa. O sea, veanlo. Vienen esto en una fresa. Y trae esos pelitos. Está maravilloso. Y el diseño es un dulce. O sea, se ve increíble. Los nuevos con cabello. Pero es parte de lo que está llegando por parte de nuestros amigos de Ruz. Los num nums. Y hay otro que ya vimos y que me encanta. Porque son muchos animalitos, mascotitas, muy lindos. Veanlos. Los Best Furry Friends. Vienen en sus empaques así individuales. Mystery con diferentes tipos determinados. Ese es transparente. Vamos a encontrar otros que son dorados. Otros que traen flock. Todo eso en sus casitas. Vean. Aquí está la casita para que lo saquen. Y, pues, no solo eso. Traen también a sus compañeras. Son tres Best Furry Friends. Son tres amiguitas que van a venir a jugar con ellos. A estarlos, a sacarlos, a pasear. También traen cabello. Son súper tiernos. Altamente coleccionables de las paletas. Y hay de todo, ¿no? O sea, aquí tenemos un mapache. Un zorrito. O sea, hay todo. Un unicornio para que ustedes los buscan y se vuelvan muy fan. Y otro de los que nos encanta también es de Destroyer. Esta línea que ha crecido con el tiempo. Y, pues, tenemos a lo que son Chamoy y sus Amiwis. Que está maravilloso. Ya conocíamos las líneas básicas. En esta ocasión se integra Chimichango. Pero, me encanta ese nombre. Y vean, este aquí, neonato, súper peque. Con los sets. Aquí los tenemos. Y el nuevo también es este. La escuela. Aquí, así lo vamos a poder encontrar. Para que se lo lleven a todos lados. Me encantan estos diseños, estos colores. Están padrísimos. Tenemos estas que son las llamas. Están súper de moda. Y las llamas hacen diferentes cosas. Sacan la lengua. Juegan y demás. Para que también las busquen y las coleccionen. Son muy lindas. Muy fashion. Y continuamos con princesas. Las princesas. Esta versión Tutler. Que la traigas para jugar con ella. Me encantan. Son maravillosas. Yo soy muy fan. Yo tengo a mi bella. ¿Ustedes cuál tienen? Cuéntenme. Y la última. Que también fue así de wow. Cuando lo vimos. Fue de por sí. Era divertido. Era una locura. Ahora con los niños. Con esto. Esta de Baby Shark. Lo que es Pinky Foam. Que es este lindo gatito. Llega. Con todos los tiburoncitos. Este es para jugar en la bañera. Tenemos las versiones más chiquitas. Que ya lo estoy matando. Todos traen sonido. Están hermosos. Para que los busquen. Y todos están cantando al mismo tiempo. Vamos. Tuturos. Búsquenos en tiendas especializadas. O sea, todas las jugueterías. Departamentales. Autoservicios. Y díganos cuál es su favorito. Déjenlo aquí en los comentarios. Compartan el video. Denle like. Y todas esas cosas tan kawaii. Yo soy Luz. Y nos vemos en la próxima. Con más de Juegos Juguetes y Coleccionables. Bye. Juegos Juguetes y Coleccionables. Juegos Juguetes y Coleccionables. Gracias.